hola gente hoy un vídeo muy rápido como esto la miniatura lo que os traigo hoy es una figurita de youtube su kai chen nos puede haber traído un personaje principal como yo que sea y tador y o me bumi ya que se cualquiera de estos personajes que están todos molan o chuta que tiene bastante que ver con la figura que voy a enseñar pero como estoy un poco aburrido de tantos personajes saltarín y tal están chulos y por tanta figurita de anime genérica de las que hay 800.000 del típico estudiante vestido de haciendo una pose de cara tequila pues yo ya sabes que en este canal seguro sacar cosas feas y en este caso hoy nos traigo esta figurita esta figurita de rica en su versión espíritu vengativo aquí está de lo que se ve esta figurita pequeñita cada vez mirar que cajote mucho cajote pero la figura no es tan grande aquí está esta figura de rica y vamos a ver qué tales bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a través de la serie precisamente es de la de la película que sacaron después que es como una especie de precuela a la serie que es la historia de uno de los personajes de juta el ayuntamiento que hay seis en cero lo que se llama la película si quieres verla verla si os gusta el anime o si no hay vista la línea yo lo recomiendo es el anime que está bastante bien es bastante burro está súper chulo a mí es el típico de anime que me mola que salga así un poquito de misteria y tal y sangrecilla y monstruitos están chulos y bueno ya digo no me pillo personajes de la serie porque ya me cansa un poco tanto el personaje anime estudiantil de hecho también me alcanzan personajes anime que no son estudiantes yo creo que hay personajes y series que les han las han trillado tanto que ya aburren las figuritas y las lo que sacan y bueno en este caso me pillado esto porque es un monstruito ya sabes que últimamente ya me enfoco sobre todo a monstruitos y esa versión de rica en su versión de espíritu vengativo rica es la una amiga que tiene juta de pequeño pero que mueve en trágicas circunstancias y bueno y se convierte aquí en espíritu si no hay visto la película verla porque ya digo que mola y os cuenta un poco la historia de este personaje si no he visto nada de ser nunca al menos mirar esta figurita que seguramente os mole se os gustan los construidos ya chicos es una figura por cierto es original es de woods my company se me equivoco no se te lo pone así lo pone ahí a ver lo pone ahí lo pone y esto es una figurita original no es una figurita que vais a encontrar de adiexpress lo mejor si no podéis encontrar a veces no se mira después la figurita es cierto que acaba de salir hay una versión de esta figura es ya súper calidad en una resina pero bueno yo me pillé esta que es la de woods my que es una versión un poco más económica y han tardado un poquito entra ya pero bueno ya veis aquí la caja que es una caja ping 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 o sea una caja esto no es como la caja de las torturas pues una caja normal la caja normal no porque es un cajote bastante interesante y vamos a ir sacando la figurita Iba a decir como se notan los envoltorios cuando vienen las figuras son originales como se nota la calidad del embalaje la verdad bueno 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 pues ya veis aquí la figurita la verdad que ya os digo como se notan cuando las figuras son originales y el embalaje porque vienen súper bien 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 cuidadas y ahora que estáis viendo esta pedazo de este pedazo de monstruo es alucinante y originales la verdad es súper chulo que muestro más fríamente de ello me encanta y que está con su boquita su lengüita muy bonita me parece una figura acá es que para mi colección de monstruos como sabéis yo colecciono sobre todo monstruitos últimamente y me parece una pasada de hecho lo mejor me pido ayuda y se lo pongo aquí porque es el personaje que debería acompañando a este a esta maldición hasta que esté un monstruito muy sencillo pero la verdad que está muy bien hecho se nota calidad para que esperas la versión de aliexperes cuando llegue a ver cómo es porque está está muy chulo para que le guste el monstruito ya veis es una pasada de figura está súper detallada y dos besitos sí siento que el color es uniforme tampoco es que tenga un pintado de maravilloso no veis es simplemente la forma negra por la vez de la que sale de espíritu aquí se forman los tentacurillos en esta forma tentáculos aquí luego tiene estas súper garras impresionantes que están súper bien hechas la pose muero un montón la boquita de piñón para darte besitos mi amigo arrancarte la cabeza está súper chula también hecho está bien pintado diáticos se nota que es una figura original y que no es un butler porque está muy bien acabada no se nota mucho los pegotones en enlaces de las de las partes está muy muy bien hecha muy bien acabada ya digo se gustan los monstruitos y os gusta el anime cierto que es una figura muy rara si nos gustan de los muestros me gusta el anime a ver lo normal es piensa los personajes y lo que hace todo el mundo se pillan a él yo que sea el personaje principal al profesor y tal pues bueno oye es normal nadie se va a pillar a los monstruos pero digo a mí me molaría que sacasen una colección con todas las maldiciones porque hay pichos que son súper extraños este está muy guapo muy bonito muy chulo y ya veis nada más nada más por mi parte en este vídeo no sólo para enseñarles esta cacho de figurita que me haya llegado y quería enseñaros la me parece muy bonita muy chula se gustan los los monstruitos y yo espero que alguien se se google smile saque más bichos más maldiciones porque es una pena es una pena que con todos los bichos raros que salen no son honesta porque también en one punch man salen bastantes bichos extraños y nadie se atreve nunca a sacar los bichos siempre saca los personajes principales realmente los bichos hay algunos que se intervamos súper digital y preciosa muy preciosa si les gusta o nos gusta dejando los comentarios ya sé que nos va a gustar porque es un bicho muy muy raro me encanta me parece chulísimo muy sencillito pero muy chula preciosa pues eso si no estáis suscritos al canal suscribiros y si estáis suscritos suscribiros otra vez y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chao adiós si no hoy no voy a hacer la de bebe ¡Gracias!